Quiero acercarme a ti Yo quiero ser como una paloma Cuando emprender vuelo No para hasta el fin ¿Qué pasa aquí? Que me he sacado en un punto pico Y no me levanto ni me acerco a ti Quiero saber, señor ¿Cuál es la causa de no crecer en ti? Me cuesta tanto dar un paso ahora Que creo que nunca llegarás a ti Quiero encontrarlo Quiero saber que lo que me aleja de ti Quiero encontrarlo Quiero estar, señor, más cerca de ti Quiero encontrarlo Para poder desecharlo de mí Quiero sentir que paseaba junto Dime, señor, si es el orgullo Lo que me hace alejar de ti Quiero sentir que paseaba junto Dime, señor, si es el orgullo Lo que me hace alejar de ti Me avergüenzó de mí Por tanto tiempo que ha pasado Hoy sigo estancado sin pasar de aquí Ya recuerdo de mí No consigo vencerme a mí mismo Y poder decirte que ya soy de ti No puedo así seguir Ayúdame a salir por fin de mí Y encontrar el motivo que impide El poder desesperar de ti Quiero encontrarlo Quiero saber que lo que me aleja de ti Quiero encontrarlo Quiero sentir que paseaba junto Quiero sentir que paseaba junto Dime, señor, si es el orgullo Lo que me hace alejar de ti Quiero sentir que paseaba junto Dime, señor, si es el orgullo Lo que me hace alejar de ti Mis ojos lloran cuando te siento Y al respirar me falta el aliento Porque te siento cerca de mí Mis ojos lloran cuando te siento Y al respirar me falta el aliento Porque te siento cerca de mí Te quiero, señor 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 Gracias por ver el video.